Muy buenas noches. Albert. No te escucho, Albert. Vamos a ver si... Vamos, yo no me muevo de aquí hasta no solucionar este asunto. Albert Castillón. ¿Qué tal estáis? Ahora sí. Comentaba, bienvenido compañero, comentaba a nuestros telespectadores. Te escuchaba, te escuchaba. Queríamos hablar de esa manifestación, pero hemos hablado ya de la manifestación. Vamos a hablar naturalmente, y es una pregunta que te quiero hacer a ti, ¿cómo es posible que esto se llama gente con entrega? Después de lo que te costó la famosa foto de Colón, Albert, ahora vas por la foto en Plaza de Castilla. Inasequible al desaliento. María José, ahora tengo ventaja, ya no me pueden echar en más sitios. Te lo iba a decir. Es una ventaja maravillosa, por favor, no. Te lo iba a decir ahora mismo, porque quiero recordar a los telespectadores que hace casi seis años, no sé por qué se habla de cinco años, porque hace seis años casi aquel momento emocional brutal, 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 en Colón. Y que volvería a hacer, María José, y que volvería a hacer mañana mismo. Es decir, si en este país... Bueno, pues le costó a Albert Castillón todo, esta es la realidad. Pero bueno, efectivamente. Pero no, Albert, me he arrepentido. Entonces, ya hemos adelantado la información para nuestros telespectadores. Te van a encontrar allí. Esto es muy importante. Albert Castillón, la vuelva a liar, allí le vamos a encontrar. Yo no. Pero, efectivamente, cien asociaciones, efectivamente, son las que convocan. Y antes de irnos, naturalmente, vamos a dar todos esos datos y vamos a invitar desde aquí. Siempre estamos diciendo que... Movamos el culo de una vez, señoras y señores. Pero Albert, verás, es que yo de lo que quiero que me hables, por Dios bendito, es de la información que tiene sobre la OCU. Que podría tener información demoledora sobre Sánchez en República Dominicana. Querida Bosch, primero es un gusto hablar contigo, ya lo sabes. Después, si en este país, como me pasó a mí en Colón, hace casi seis años, te cierran las puertas y te echan de todas partes por decir viva la Constitución y viva España, el problema es del país, no del que grita eso en un escenario, que es lo que me pasó a mí. Por lo tanto, nunca entendí qué problema había en defender la Constitución y tu país y en que estuviera la bandera. Pero ya sabemos cómo son las cadenas, quién las paga, nos quieren sin cerebro, sin ideas propias, sin pensamientos, para poder dominarnos mejor y acabar comprándonos, que es lo que hacen con los medios de comunicación. En este caso, y si me permites, estamos en Alberca Castillón, llevaba un montón de tiempo trabajando en Espejo Público, en Antena 3, y tan pronto que se bajó del Altillo, donde, en fin, pues enarboló la bandera de la libertad, pues le mandaron al carajo toda la relación personal y profesional. Bueno, 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 tú lo haces muy rápido, la cosa fue más larga, pero una curiosidad es que al día siguiente me llamaban todos los medios, yo me fui a mi trabajo, a Espejo Público, y no salí en pantalla en todo el programa. Me tuvieron en redacción. Con eso yo creo que ya está todo dicho. Ya lo creo. Algún día tienes una entrevistón. Vamos con la UCO, porque nos estamos frotando las manos. Bueno, lo principal. ¿Qué sabes, Castillón? Vale, lo principal. Este domingo hay que estar. ¿Por qué? Porque hasta ahora se han convocado muchas concentraciones, diferentes partidos políticos. Con todo el cariño lo digo. Cada vez que veo Plaza Cibeles, una tril y banderas del PP, yo creo que está muy bien, pero es un mítin. Esta vez no. Esta vez al escenario no va a subir ni un político. Los que se han querido sumar estaremos encantados que vengan, pero estarán abajo. Y arriba subirá, pues, gente como Antonio Ledesma, como Vidal Cuadras o como Marcos de Quinto. Maestros de ceremonias, tengo el honor de estar con Carlos Cuesta, él y yo, dos de los tres de Plaza Colón, superviviente. Exacto. Repetís los dos. Sí, y ahí estaremos, y muy felices. Además, se han minutado los tiempos para que no sea pesado. Y lo que sí necesitamos es que, mira, en este país hay 10 millones que no votan. Hay un 30% de la población que pasa. Sin ellos no echamos a Sánchez. El único objetivo de esta concentración es sacar a Pedro Sánchez de Moncloa. No hay otro. Se dice elecciones generales ya, bueno, vale, a lo mejor es la opción. Yo creo que este hombre no se irá por las urnas, se irá por los juzgados, por los banquillos y por la UCO. Hombre, mira, Alejo Vidal Cuadras. Y ahí va la información que te puedo contar poco, te puedo contar poco, María José, porque no puedo perjudicar la investigación. Bueno, pero vamos a hacer un poquito de boca. Vamos a hacer un poquito de boca. El titular es, la UCO tiene información demoledora sobre Pedro Sánchez en República Dominicana. Lo que se pueda. Cierto. A ver, para empezar, la UCO sabe que Sánchez quiere acabar con ella. Que Sánchez quiere desmantelar la UCO de la Guardia Civil. Para hacer la Guardia Nacional, ¿no? Exactamente. Y además el plan está en marcha. Lleva ya cinco años con la ayuda de Marlaska reduciendo los efectivos de la Guardia Civil a mínimos, cerrando cuarteles, ampliando Policía Nacional, pero no la UDEF. La UDEF está con la mitad de efectivos, que son los que investigan la criminalidad política. Por lo tanto, hay un plan. Y la UCO se defiende. La UCO se defiende. No va a desaparecer así como así. ¿Y cómo se defiende? Bueno, hay ahora mismo gente de la UCO en cinco países del mundo, entre ellos República Dominicana, trabajando hace meses, hurgando, buscando, demostrando. Y lo que me llega a mí es que lo que están encontrando es demoledor. Los dos informes que han publicado en los últimos 15 días, en total más de 300 páginas, no hay una coma que no esté bien puesta. No hay un documento que sea de relleno. No hay paja. Es todo información brutal en la que ya apuntan que Sánchez es el número uno. El número uno en el rescate de Europa, en las mascarillas. En todo el número uno. A partir de ahí, hay que demostrar por qué lo hizo. Si era un favor, o recibía una comisión, o tiene testaferros, o los lingotes de oro de Aldama eran para él y la familia. Todo eso no podemos especular más. Hay que demostrarlo. Y lo que me dicen a mí es que hay pruebas demoledoras, esa es la palabra que utilizan, contra él, contra su entorno familiar y contra su entorno político. Y esas pruebas las han encontrado en República Dominicana. Que esto era un rumrum que llevábamos un año y medio, dos, que a mí me decían cosas, pero uno no puede... Yo no puedo irme a Dominicana e investigar en todos los bancos cuántos testaferros. Además, no hablamos de un testaferro. Hablamos de dos, tres, cuatro interpuestos hasta que llegas a averiguar quién es el dueño de la cuenta. Lo que hay que hacer es dejar trabajar a la UCO, proteger a la unidad central operativa porque se la quieren cargar. Y luego, la UCO no va a dar esta información a cualquier juez. La va a ofrecer a un juez que de verdad sea independiente. ¿Por qué digo eso? Porque si finalmente se apunta a Sánchez, estamos hablando del Supremo, y Marchena se jubila. Marchena se va. Marchena ha demostrado su independencia. ¿Quién va a ocupar su lugar como presidente del Supremo para ocuparse de este caso? ¿O es una persona radicalmente independiente del poder político? ¿O la UCO va a esperar hasta ofrecer esa información porque quieren que el desarrollo sea justo? Y nosotros seguiremos esperando a esa información. Enhorabuena, Albert Castillón. Gracias por volverte a subir a la tarima. A ver si te abrazo un domingo. Te quiero abrazar. Ojalá venga. Te mando un fuerte abrazo y quiero recordar, Plaza de Castilla es ahora hermosísima de cualquier domingo, las 12, aquí en Madrid, en Plaza de Castilla. Albert Castillón, qué grande eres. Un beso. Un abrazo. Un abrazo.